Este apartamento están pidiendo 69, son tres cuartos, dos baños, tiene piso de cerámica, tiene una lanay aquí muy bonita, una lanay para la salida, para tomar cafecito y para hacer un asado. Esta es la sala comedor, esta es la cocina, aquí tenemos la cocina, la cocina está bonita. Esta es la vista de la cocina, tiene su nevera, tiene su estufa, tiene lavaplatos, tiene agua de la ciudad. Este es el closet de la cocina, esta es la sala comedor, es el primer piso. Tiene aire acondicionado, estas son las piezas, esta es la agua y secadora, este es el primer baño o baño social. Esta es la segunda pieza, con su clóset, con su ventilador, su clóset. Y esta es la pieza principal. No, esta es la pieza principal. Esta es la pieza principal con el baño. Tiene dos cuartos, tiene tres cuartos, dos baños. Y este es el baño principal, de la pieza principal, con su clóset y el baño. Este apartamento, perdón, un clóset gigantesco, este es un clóset. Se puede entrar caminando al clóset. Y esta es la pieza principal. Este apartamento está muy, muy bonito. Tres cuartos, dos baños, 69 mil dólares. Espectacular este apartamento. De los apartamentos más bonitos que he visto yo. Muy bien situado. Tres cuartos, dos baños. Está listo. Este es el segundo baño. Muy bonito el apartamento. Muy, con todo listo, con todo incluido. Está espectacular este apartamento. En una zona muy bonita. Una zona, tiene su parqueadero aparte. Este es el parqueadero. En una zona residencial muy bonita. Esta es la parte de atrás del apartamento. Un edificio. Tiene su zona verde. Esta es la nai del apartamento. La parte del primer piso. Cualquier duda, llamada Sergio Jaramillo. Dos treinta y nueve, seis cuarenta y cinco, sesenta y diecisiete. Tres cuartos, dos baños, por 69 mil dólares. Tres cuartos, dos baños, por 69 mil dólares.